Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a compartir un poco de lo que he aprendido en mis clases de Muay Thai. Estas clases las recibo en la MMA Colombia. Es una academia de artes marciales como boxeo, jiu-jitsu, defensa personal, Muay Thai, kickboxing y muchas otras más. Lo bueno es que para venir acá no necesitas tener ningún conocimiento ni haber practicado algunas de estas disciplinas antes. Puedes venir tranquilamente que acá aprenderás todo desde cero. La MMA Colombia está ubicada en Medellín, muy cerca a la estación del Metro Aguacatala. Acá les voy a dejar la dirección y el teléfono para que vengan, se antojen y prueben algunas de estas actividades, ya sea por diversión, por tener un excelente estado físico o por llegar a competir como amateur o profesional. Y lo mejor es que por ser la primera vez que vengas te van a dar una clase gratis, así que aprovechen y vengan. En Muay Thai nuestras manos son como las armas, hay que protegerlas muy bien para prevenir lesiones o alguna herida. Así que por eso debemos de vendarlas siempre. Hoy me encuentro con mi profe de Muay Thai. Hola Gao, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gao, profesor de Muay Thai de MMA Colombia. Y hoy vamos a aprender un poco, unas técnicas básicas de Muay Thai. Se van a divertir mucho, muchachos. Él es un teso, Gao. ¿Cuánto llevas ya practicando esta disciplina? Bueno, yo llevo aproximadamente unos cinco años practicando Muay Thai y MMA. Bueno, acá Gao nos va a compartir un poco de sus conocimientos. ¿Cuál es tu Instagram para que mis seguidores vean tu trabajo? Bueno, muchachos, mi Instagram es Gao.mma. Ahí pueden ver videos de mis peleas y de técnicas que voy a estar montando de kickboxing, boxeo y MMA. Claro que sí, vamos con la práctica. Recuerda que es muy importante proteger siempre lo que uno más utiliza, que son las muñecas y los nudillos. Son las partes que más se utilizan en kickboxing y en Muay Thai. Siempre hay que tener buena protección, unos buenos guantes. Y el vendaje también primordial. Y el vendaje es muy, muy, muy importante. Yo creo que el vendaje es casi el 70% de la protección. Perfecto, estoy lista. Primero es como una técnica avanzada de Muay Thai. Lo que hacemos es una combinación siempre de golpes básicos de boxeo y patadas de kickboxing. Ok. Entonces. Bueno, primero vamos a empezar con el jab, el jab, déjalo ahí, déjalo ahí, con el jab. Siempre el jab es una extensión de los brazos y quedan enfrente de la cara. Después regresas a la guardia, pasas el jab, que es una inclinación del cuerpo hacia un lado. Ese impulso sirve para regresar con el gancho. Vuelve con el gancho. El gancho siempre queda a la altura del pecho, nunca queda a la altura de la cara. Si es a la altura de la cara, es un awkward. Después de ese gancho, regreso mi brazo a la guardia, voy con el golpe cruzado, que queda casi a la altura de la cara. Regreso otra vez a la guardia y aprovecho ese impulso. Siempre que golpeo con el brazo derecho, pateo con la pierna izquierda o contrario. Entonces después de ese impulso, pateo una haiku de arriba, caigo y pateo la otra haiku. La siguiente combinación. La vamos a empezar desde el recto, empezamos con el recto, después del recto vuelve a la guardia, cruzamos, vamos otra vez con el recto. Ahora vamos con una combinación, trae las rodillas, una rodilla, vamos con el haiku, caemos y pegamos el codo. Eso es lo que hace el Muay Thai, una combinación de golpes con los brazos, las rodillas, los codos y las piernas. Bueno, vamos a trabajar. Una patada que se llama haiku y la combinación es con un codo que viene con el brazo contrario. Entonces vamos primero con la haiku de derecha, caemos, vamos con el codo izquierda. Ahora vamos con la haiku de izquierda, caemos y vamos con el codo de derecha. La que vamos a practicar ahora es una patada giratoria. Se hace primero desplazando la pierna hacia el frente en un giro y el salto va con la pierna contraria, con la pierna izquierda. Un salto y volvemos a girar, como se hace completa. Bueno que va a patear menos. Voy a intentar hacerla, no estoy a su nivel, pero voy a tratar. Ah, intenta, intenta. Please. Suscríbete. Música 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 se levantan las piernas tiene que ser solo un toque, giras, toco el suelo y de una se tiene que volver a levantar vamos a dos, uno, dos bueno ahí estamos muchachos, chao, muchas gracias a todos y así, solo nos respeto hoy respeto, vos chao, se llaman en el próximo día MMA Colombia, un espacio de aprendizaje donde entrenas tu mente y tu cuerpo de forma diferente rompiendo con todas las rutinas convencionales demuéstrate que las únicas limitaciones son mentales no, 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 no no, 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 no no, 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 no es muy importante para mí que se suscriban activen la campanita si te gustó el video compártelo y darle like y y y y y y